Con respecto a la gente que ha concurrido, buena la concurrencia de gente que fue a visitar la muestra, como decimos siempre, pasó mucha gente por la casa, pero las ventas fueron media flojas. Bueno, teniendo en cuenta creo la situación del país, estamos todos creo iguales, así que era de prever eso. Nosotros ya lo habíamos pensado, que este año no iba a ser como otros años, y aparte también ya sacamos la conclusión que no nos conviene hacer cuando es feriado largo. Nunca nos dio resultado hacer la feria, digamos, en un fin de semana largo. Pero bueno, agradecidos a todos los que han venido a visitar, a colaborar con alguna compra, en realidad para nosotros es importante, por poco que sea importante. ¿Y ahora piensan reabrirlo, Maristero? No, 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 porque en esta fecha ya hemos visto. Hay muchas cosas, no, no, no se justifica, ¿no es cierto?, hacer otro fin de semana, porque aparte estamos viendo que en noviembre también es un mes complicado, porque hay muchos eventos, este fin de semana hubo muchas cosas y también eso quita. Así que bueno, no, no, por este año ya no se va a seguir, y bueno, a veces seguíamos el fin de semana siguiente, pero no, no, ya decidimos que no, y bueno, veremos el año que viene, si volvemos a hacerla en octubre, antes del Día de la Madre, por ahí notamos que nos daba más resultados. Así que bueno, pero no, igualmente estamos agradecidos, como te decía recién, que la gente fue a visitar, a visitarnos, ver las cosas, y bueno, y ventas también hubo bastante, pero no lo previsto. Y el material que elaboraron las chicas o las mujeres que allí trabajan, ¿qué se hace ahora? ¿Se lo quedan cada una de ellas? ¿Se vende a través de...? No, no quedan para el año que viene, siempre van sobrando cosas, y una las va guardando, ¿no es cierto?, para el próximo año. Y bueno, estamos viendo la posibilidad de que por ahí, ahora tenemos la invitación desde Santa Fe, que también están todas las cartas invitadas a exponer y también para vender, el 12 de diciembre, no sé si es en la Catedral o de los Agustinos, pero por esa zona, así que estamos viendo, hay chicas que están interesadas en ir, así que también se pueden llevar algunas cosas, y bueno, ya iremos viendo, pero no, todos los años nos quedan cosas y uno las va guardando, son cosas que no tiene desgaste, digamos, así que no hay problema, se sigue guardando para el próximo año. Claro. De todas maneras, pensaba, si alguno le quiere dar una mano a la gente de Casa de Tía Margarita, ¿se puede acercar a comprar algo ahí a la propia casa? Sí, sí, durante la semana, por la tarde, de 15 a 18, hay siempre gente, así que, si bien yo creo que hoy las chicas ya van a guardar, porque el salón se ocupa para otras actividades, pero bueno, es cuestión de hablar con los responsables de los talleres, ahí Claudia, que está en la casa, ella les va a saber decir, así que pueden ir tranquilamente, y se puede vender todavía. Claro. Marister, la última, ¿esto de ir a importante lugar a una buena venta? Porque también se puede hacerse de algún recurso para seguir comprando materia prima y seguir produciendo. Exactamente, sí, esa es un poco la idea, ¿no es cierto?, de que cada taller con lo que venden la feria ya lo invierte en material para trabajar al año siguiente. Pero bueno, todos los talleres en realidad han vendido, no es lo que se esperaba, como te decía, pero para los gastos que ellos tienen está bien, ¿no es cierto?, ellos se van arreglando con esos pesitos. Así que bien.